Hoy es un día en el que, además de sentir felicidad por su compañía, siento el orgullo de un padre que está acompañando a su hija en sus cumpleaños número 15, que ha dejado de ser una niña para transformarse en una mujer que pronto se enfrentará a una nueva etapa de su vida. Tenemos una matrona, una apreciada abuelita. Hoy conversaba con él y me decía, a lo mejor estos son los últimos momentos que me permite la vida para compartir con mis hijos. Y yo le decía, tiene que acompañarnos hasta los 100 años y más. Hoy comienza una nueva etapa de tu vida, una de las más bonitas, donde tus sentimientos y pensamientos cambian de niña a mujer. Te deseo tantos éxitos, como gotas tiene la lluvia, salud como rayos tiene el sol. Y mucha felicidad, como estrellas hay en el cielo. Gracias a todas las personas que están aquí por asistir. Y disfrutar de la fiesta de los 15 años de Maritza. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil